Ahora sí, primero, a ver, todo el mundo con las manos para arriba, arriba, arriba esa mano peruano, arriba mi hermano peruano, siente esa bandera, arriba el Perú roja y blanca, qué bonito, qué bonito, de antemano, nos vamos felices, nos vamos a ir contentos de estar aquí con ustedes, qué heredita del Perú, es una hermosa bandera, una bandera, una bandera que flamea por todos los Estados Unidos de América, y nos sentimos contentos, lo orgulloso de ser peruanos, peruanos trabajadores, dignos de admirar señores, así es, así es, aquí 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 es, estamos todos los familiares, llegados, toda la familia, con todo el machón, ahí están, tomándose enriqueche y en pomada, ahí están con su bandera, con sus peces, Ahí estamos, ahí está el cachetón con la gorrita blanca Levantando su bandera Su bandera peruana, por supuesto Saludando a Chino Santistema, su querida esposa Para el gatito Valencia, para Ale Ahí está el chino, tranquilo Relajado, después sale Muy bien La bandera, levanta la bandera La bandera, levanta Arriba Perú Arriba Perú, con la bandera arriba A ver todos con la bandera arriba Aquí vengo, mis queridos amigos Están diciendo que no es bueno, levanten su bandera Y que estemos fuerte arriba Perú, ok A la cuenta de 1, 2, 3, todo el mundo con su bandera Y decimos arriba Perú A la cuenta de 3, todo el mundo con su bandera Todos tienen una camiseta O cualquier equipo, pero lo importante Que sean símbolos de oro, ok No importa el color, no importa Nada, solo un Solo sentimiento, un solo corazón Perú A la cuenta de 3, todo el mundo decimos Arriba Perú Todos los cuadernos A la cuenta de 3 1, 2, 3 Arriba Perú El aplauso va a los 3 y el aplauso va a la Perú A ver, un ratito de atención Por favor, se ha perdido un DNI Que de María Con la guay, con la guay, con la guay de Isper Hay un DNI